Muy buenas amigos, aquí estamos en Alphamine, el canal de las Mentes Abiertas. En este vídeo quiero hablar filosóficamente sobre lo que es el movimiento revolucionario de la Tierra Plana. El movimiento que es un movimiento de despertar de la gente humana, de despertar de la Matrix, y por supuesto de descubrir que las verdades del mundo están muchísimo más, digamos, cerca de nosotros de los que nos imaginamos. ¿Interesante es la Tierra Plana? Bueno, en este vídeo no voy a intentar demostrar cualquier aspecto sobre la Tierra Plana, es solamente una reflexión, una reflexión filosófica de cómo el mundo, por fin las personas, los seres humanos comunes y corrientes, están despertando poco a poco, viendo que lo que es la supuesta realidad de la Tierra Redonda, de la Tierra Globo, que nos han enseñado en las escuelas, nos lo han inculcado religiosamente, pues es eso, una falsedad. Es directamente el despertar de la gente, está creando un movimiento social impresionante hoy en día, y millones y millones de personas se están despertando, la verdad. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente está empezando a ver el mundo de diferente manera? Primero es por observación, porque la gente ya está observando y está pensando lógicamente de manera, digamos, objetiva, sin tener miedo de decir lo que piensan, esto es muy importante. Los medios de comunicación, vemos que lo que NASA nos enseña, esta gran organización impactante, impresionante, que siempre, pues, está publicitando sus nuevos avances tecnológicos, nos han mentido, pues, decenas o cientos de veces, ¿no? El anonizaje, que todos sabemos, la gente que investiga un poco, que sea un mínimamente, sabe que el anonizaje, pues, fue una mentira, ¿vale? Y, por supuesto, imágenes de la Tierra Redonda. Recientemente, publicé un vídeo en mi canal sobre la Tierra Redonda de 2017, donde la NASA, pues, nos manda mensajes subliminales, mensajes interesantísimos, que, por supuesto, una organización que se respeta, una organización seria, pues, no haría este tipo de bromas de mal gusto, porque realmente esto significa que esta gente son unos engañosos, unos charlatanes directamente, porque nadie que se respete haría esto. Otra cosa son, por ejemplo, la International Space Station. Cuando vemos lo que es la Estación Espacial Internacional, cuando está sobrevolando, he visto los live feeds, que muestran, pues, una parte de la Tierra, siempre, pues, una parte, un cuarto, o la parte superficial, siempre muestran un trozo. Raramente, pues, mostrarían lo que es la entidad de la Tierra, moverían la cámara un poco, que se vería, pues, la Tierra en toda su gloria, pero siempre sería de manera muy corta, sería por unos cuantos segundos, ¿vale? Menos de un minuto, y rápidamente la volverían a poner para que muestren lo que es el cuadrado, ¿no? Un cuarto, una parte más pequeña. ¿Por qué? Pensemos un poquito por nosotros mismos, lógicamente, ¿no? Si realmente tenemos la tecnología hoy en día, ¿por qué no tenemos una cámara en alta definición que nos muestre un live feed lateral completo, girando, mostrándonos lo que son los impactantes e impresionantes movimientos, ¿no? Podemos ver el mundo. ¿Os imagináis lo impresionante que sería, pues, poder ver desde diferentes perspectivas, ver la parte de abajo del Pueblo Sur, la gente boca abajo, ¿no? Por supuesto, sería impresionante. Yo me vería esto y analizaríamos el vídeo, veríamos la realidad que nos rodea, y diríamos, pues, sí, la Tierra es redonda. Pero claro, en el siglo XXI, en 2018, todavía no hay gente, todavía no hay ninguna organización. La NASA simplemente no quiere poner un live feed lateral completo. Y es más, hay publicaciones enteras científicas que muestran experimentos o teorías o métodos científicos siempre asumiendo una planicia, siempre asumiendo, pues, la falta del efecto Cordiolis, siempre asumiendo una, digamos, una falta de curvatura. O sea, experimentos científicos que luego se aplican a la realidad. Modelos científicos, hasta la NASA, muchas veces, por supuesto, muchísima gente dice que es un modelo matemático, teorético, pero pensemos un poco por nosotros mismos. ¿Por qué habría alguien de gastar, pues, cientos o miles de horas de investigación creando un modelo falso? Cuando luego después tendrían que tirar todo de la basura y empezar desde cero, o aplicando, pues, lo que es la gravedad, aplicando lo que es el movimiento Cordiolis que antes no se aplicó. O sea, estamos diciendo que esta gente son realmente retrasados porque están creando modelos basados en modelos teóricos de la Tierra plana, pero luego los descartan, ¿no? Y crean otro modelo usando lo que son la gravedad y usando lo que son el movimiento de la Tierra, la rotación, la velocidad, todo esto. Claro que no, claro que no cuadra, porque si una persona lo piensa de manera lógica, de manera un poco más seria, ve que hay un montón de inconsistencias, lo que es el modelo oficial. El gran problema, el gran problema es que muchísima gente cuando están en la escuela estudiando, viendo, por supuesto, están indoctrinados, a mí me pasó exactamente lo mismo. No tenía, pues, oportunidad de cuestionar las cosas, no tenía oportunidad de preguntarme por qué esto es así, por qué esto es allí, por qué esto no tiene sentido, por qué se lo haría, habría suspendido. O sea, tendría que personalmente, pues, tendría que estudiar completamente lo que me enseñaban sin poder cuestionar nada, porque era el dogma. El dogma de los estudios, porque la gente tiene que tener, pues, un, tiene que tener la misma mentalidad. Esta es la forma más fácil de encontrar un grupo humano, un grupo de personas, siempre, pues, enseñándoles lo mismo, que piensen lo mismo, que actúen igual, y, por supuesto, que las leyes sociales siempre, pues, les restrinjan cada vez más y más y más. Ahora bien, el gran problema de la tierra plana es que hay mucha gente, muchos disidentes controlados, que se meten, se infiltran entre los grupos de personas que creen que la tierra es plana, o que investigan y saben que la tierra es plana, y crean, pues, falsas teorías, falsas, digamos, anotaciones, se inventan cosas, ¿no? Y, claro, esto, pues, lo que hace es desprestigiar el grupo de gente que estudia por sí mismos, el grupo de gente honesta que estudia, que investiga, y que, por supuesto, pues, ve la realidad del mundo. Por lo que esta gente, pues, lo que los que desacreditan, lo que son los investigadores reales, pues, plantan la semilla de la duda, ¿no? Plantan la semilla de la duda, y luego acusan a esta gente que investiga, de forma parte de sectas, de forma parte de grupos conspiranoicos, locos, de forma parte de todo tipo de instituciones que son, pues, antisociales. Y, claro, la gente, lo siguiente que haría la gente es, por supuesto, asustarse, ¿no? Tener miedo y como que sentir que estos grupos de gente, pues, son peligrosos para su salud, que no se pueden juntar porque el gobierno los castigaría o los marginalizaría. Como puedes ver, como siempre pasa lo mismo, ¿no? Los vencedores escriben la historia, como siempre. La verdad nunca está en los libros. Cuidado. La verdad nunca está en los libros. Lo que vosotros leís en la escuela, en los institutos, la historia que leís, fue historia que fue escribida por los que vencieron. No fue la verdad. No fue lo que es realmente lo que pasó. Fue lo que ellos querían que tú supieras. Porque si te dirían la verdad, sabrías de masacres, de, digamos, matanzas, genocidios. Sabrías de cosas que no tienes que saber porque son mentiras, son secretos que muchos gobernadores esconden durante milenios. Claro está. El mundo está controlado. El mundo está, por supuesto, en las manos de unas cuantas familias muy ricas, familias que realmente controlan tu pensamiento, controlan la forma en la que piensas, controlan lo que tú compras, controlan lo que tú crees que haces, hasta pueden controlar lo que tú harás en el futuro, porque están programando tu forma de comportarte cuando eres pequeño. Ya sabes lo que quieres hacer. Ya sabes lo que quieres comprar. Ya sabes lo que quieres obtener en la vida porque ellos te lo han programado. Como podéis ver, el mundo está lleno de programadores. Y para escapar de esto, claro, hay que usar lo que es tu mente. Tu mente es, digamos, el punto más sagrado que existe en tu vida. Tu mente tiene que ser libre de cualquier tipo de influencias externas y tienes que investigar por tu cuenta. No vale simplemente ponerte a escuchar o leer en la noticia. Tienes que ponerte a investigar lo que cuenta diferente gente. Tienes que ponerte a leer. Tienes que ponerte a ver recursos. Tienes que ver información de muchísima gente online. Por supuesto, hay que investigar por ti mismo también. O sea, los recursos que tienes a tus manos hoy en día son tan grandes, pero muchísima gente se limita. Muchísima gente le da miedo. Muchísima gente no puede porque simplemente perdería su empleo porque cuando descubren la verdad mucha gente no puede aguantar y dicen la verdad y por supuesto su empleo está en riesgo porque muchísima gente depende del sistema. Son agentes del sistema. Y por supuesto, eso no pasa con la tierra plana solamente. Pasa en muchísimos ámbitos de la vida. Las guerras, cómo se producen, los motivos de las guerras. Son siempre ocultos. Son siempre excusas. Nunca son la verdad. Nunca son lo que nos cuentan. Porque nunca creen que las masas sepan la verdad. Porque si las masas conocerían, las masas harían una revolución. Una revolución que no podrían parar. Tan simple como eso. Como dijo Julio César, dale pan y circo a la gente y te seguirán. Dales entretenimiento. Dales fútbol. Dales la NASA. Dales estrellas, el espacio, películas hollywoodeñas. Y ellos te seguirán. Te seguirán en masas. Porque les estás dando fantasías. Sueños, imágenes, por supuesto. Y la gente te creerá. La gente te seguirá adelante. Y por supuesto, claro está, esto es lo que hace muchísima gente. Muchísimos gobiernos. Están usando esto para controlar las masas. Vemos videoclips de actores, actrices, cantadores, gente que siempre promocionan pues lo que es el consumismo. Estar constantemente despreocupados por investigar la verdad y siempre estar ocupados por consumir. Por ser un consumidor. Por dejar de pensar. Si no tienes que pensar, no tienes que investigar, no tienes que saber nada. Tú tienes que consumir. Esto es lo que te venden. Te venden basuras, tonterías, y tú los comes, los tragas día tras día tras día. Pero ahora puedes despertar. Puedes despertar si investigas por ti mismo. Puedes despertar si realmente sabes que te están engañando y dejas tu orgullo detrás porque quieres investigar y sabes que lo que te están enseñando en las escuelas el 99% son engaños, mentiras, estafas. Y claro, cuando tú reconoces esto pues entonces empiezas un camino. Un camino al despertar. Un camino a la revolución mental. Un camino a lo que es la liberación de tu mente. Y como siempre, la felicidad absoluta. Porque la felicidad absoluta, la felicidad suprema es cuando tú sabes la verdad. Cuando tú sabes la verdad te entra un sentimiento de felicidad, un sentimiento de, digamos, de sentirte libre. Porque sabes que cualquier otra cosa que otra persona diga a ti es irrelevante. Porque tú sabes la verdad y nadie te la puede quitar. Como siempre, la fama, por supuesto, aquí estamos. Este fue un comentario más filosófico, un comentario más puesto, que me viene a la mente, un poco más tipo vlog. Pero quería compartirlo con vosotros porque me parecía muy importante. Pero como siempre, nos veremos en el próximo videoprama. Hasta luego.